Hola muchachos, de parte de Outsiders los quiero invitar este 13 de diciembre al Alternative Christmas Fest, que dará lugar en 4 cuartos esperamos que asistan todos, detrás de este evento hay una muy buena causa la entrada será tan solo de 3 mil pesos y más un juguete o comida para animales si no pueden llevar esto, la entrada vale 6 mil pesos no más igual la idea es que colaboren con la causa porque es muy bonita y más que estamos en estas fechas, entonces los esperamos a todos vendrán bandas de otras ciudades, esperamos contar con el apoyo de ustedes con toda la asistencia y felicidades Hola soy Alejandro, mi carista de Gáinco, mi carista de Gáinco, mi carista de Gáinco hola soy Santiago de Gáinco, mi carista de Gáinco, mi carista de Gáinco hola soy Luis, soy Margarista, mi carista de Gáinco, mi carista de Gáinco y los recuerdo hoy en Boca Lista y los invitamos a este 13 de diciembre a la Tierra del Máserés, nada pues apoyos a Gáinco, mi carista de Gáinco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!